hola hola buenos días tenga toda la gente que mira nuestro canal el salvador es mi tierra así es mi gente que aquí estamos en la maguillera miren gente lo que les quiero decir pues que está un palito de jocote este jocote bueno marina sabe cómo se llama este jocote es el jocote amarillo no yo no sé cómo le irán así que los mangos miren vez así que ya está toda la cosecha ya está mire gente como no deseara bajar todos los mangos así que este es un jocote amarillo este ya no sé cómo se llama pero ahí está miren ya están maduros maduritos así que esta gente pues se está preparando para ir a bajar jocote es el vídeo que les vamos a demostrar hoy del jocote bajaron cortes vamos así que esta gente pues hay que llevarlos a bajar jocote porque como les digo a la cosecha se vino ya o sea que ahorita hay cosecha de todo aquí vamos a echar amacela aquí me lo van a echar a mi dicen miren y me lo van a echar a la lomba para llevármela para la casa miren gente así que hay cosecha de mango jocote miren ya llevo los primeros pues como pueden ver miren de jocote mangos y y miren si hay marañones también ve como les digo va porque ya está toda la cosecha de toda fruta dicen ellos que va a bajar jocote bamba es que esta gente quiere comer jocote pero solo van a hallar jocote verde no van a hallar jocote maduro por qué por qué por qué ya jocote está todavía bueno este palo jocote le hemos bajado bastante a jocote miren no hay mucho bueno bueno aquí andamos bajando jocotes miren miren gente esta esta pero llena de polvo jajajajajajaja marina por qué no tienen polvo no lo van a enchucar mira aquí están ve es perro es el chiquito uno todavía están algo verde es que usted no ocupa el cerebro Este es perro, es el chiquito Ay, me lo quebró también Son bolosas Este palo es bien tostado Igual la quebró La ramita, Marina Es de sembrarla Sembrar la ramita Mire, hay que sembrarla Y oye, como ya la quebró hay que sembrarla No, pues ¿Qué fue la de esas? ¿Quién la quebró? Mire, es colosa Por subirle a la punta Cállese Es la quebró milcar No solo yo, es quebró Este palito es bien tostado Es coloso Es tostado, ¿por qué? Miren Miren, están los jocotes Ahí están los jocotes Son jocotes Son jocotes turcos ¿Dónde el ácido para hacerme? Oye, jocotes turcos ¿Dónde? De turquilla ¿Quién es el perro? Así es, mi gente Andamos en la busca del jocote Miren Miren Aquí vamos a salir Pues el otro mil pájaros A los jocotes Se adelantó Se adelantaron Y más que quebrando las ramas Miren Ahí no se vale Así que ahí estamos, gente El salvador es mi tierra No, no se vale Pues como les iba diciendo, mi gente Que hoy pues vamos a enseñarles ¿Eh? Esa naranja es dulcita Bajen Miren Miren Llévense una vez Para que hagan de Fresco Fresco natural Y miren gente No van a creer que este palito A mí me regañan Porque solo solas Miren Este palito de naranja Le hemos bajado chinguin de naranja Miren Y bajan de naranja Virgo de naranja Bájense unas que otras Porque Porque miren 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 Y ya están bien Maduritas Miren 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 Ya están Amarillitas De paquete Y es un verde Naranja Que tiene Este palito Le hemos bajado Más de 100 naranjas Las de que lado están Todas Y este es el otro jocote Miren El tras tras Que le dicen Bueno Tras tras Le dijimos aquí en El Salvador Ya no sé En otros países Como le dirán Tres tres Tras tras Tros tros le dicen Tros tros Así que andamos con el jocote De tres tres Y cuatro cuatro Miren Miren La gente dice que quieren hacer un Mini costel Ajá Un costelito De frutas De frutas Ya van a ver De frutas Arriba tiene bastante Esta buena para hacer miel Si 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 Ya casi están madurando de todos Ya estuvo Marina Miren 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 gente Así es que Aquí andamos Estos palos echan mango pero 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 como les digo Pero como les digo La gente pues Se adelanta va Así es que aquí andamos Haciendo nuestros videos Miren Están pequeños los mangoes Están pequeños los mangoes Comienzan a echar mango miren Así es que ahí estamos Miren ese otro Este un gajo eh Este un gajo de mango Ya hay varios mangos Así es gente que Miren Así es que es salvador Ahí tenemos la gente del grupo Marcela y Marina y Meiradi Y este es el mango Panadek El Panadek es Mango Panadek Miren Este es el mango Panadek Ya casi hay mango Sazones Miren que les quería mostrar uno De ese Panadek Pero no se miran Pero están altos Con una barra Con una barra Miren gente Hay que hay tamarina Serán del Valgo Solares donde la hija de ella A ver que hemos andado En estos solares Miren Así es Que este contenido Que estamos haciendo Espero mi gente Que todos que ven el video Que le den like Apoyen Nuestro canal El salvador de mi tierra Y Miren Así es mi gente Que miren Ya esta cosecha Ya viene también La cosecha de Marañón Miren ahí anda la mascota Así es Así es mi gente El salvador de mi tierra Lo hubiera contado Desde antes Cuando chicos andaban Que tiempo hubiéramos andado La camina Miren Así es Así es que aquí estamos Pues En la casa Y les vamos a enseñar Unos pajaritos Miren Ahí tenemos Este pajarito Pues necesita La amiga O amigo No sé si es Macho O niño Pero aquí tenemos Otros Estos animales Son lindos Para hacer bullas Miren Miren Son bonitos Para hacer bullas Ahí está El perico Miren Son miedos Así es gente El perico Perico Así es Compañeros Y amigos Que andamos Miren amigos Si ustedes ya conocen El ayote Pues Miren este palo De jocote Y hecha Ayote Miren pues Ahí está El ayotillo Que subió A la mata De jocote Subió Por palo Jocote Y ahí está De fruta Tenemos el guineo Tenemos el guineo Miren Le vamos a dañar Otra gaja De guineo Que está aquí Esta gaja Ya Miren Tanto sol Tanto sol Pero ya la gaja de jocote Pero ya la gaja y neve Está allá para Sacarla Y ponerla a madurar Así es Aquí andamos En la chácara Sacarla Sacarla De la casa De marina Si al caso Algunos de ustedes Ya conocen Esta fruta Miren Miren gente Esta fruta Dijen que es buena Pero Cuando uno anda Malo De La nariz De la nariz Pues Y se pone A herveres de agua Dijen Y se pone Así que Que estamos Miren gente Ahí está El palito De papaya Con unas papayas Así es Miren Esas papayotas Así es Así es Aquí andamos Que jocotera Como les dijimos Que el video Los vimos De jocote Ahí está Todos los jocotes Venga gente A comer jocote Están en cosecha Así es Así es Que aquí estamos Miren gente Miren Esta marina Tiene bien Plantados Todos estos árboles Aquí Cuando quiere comer Algo Lo viene A tres Cerquitos Solo se pega De la maca Ahí Y agarra Bien Bien Cien Miren Saludos Tenga Salvador De mi tierra Los saludo A toda la gente Que mira Nuestros videos Y apóyen Den los likes Está bueno Que nos apoye Digo Está bueno Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Apertene Tengo que ir